Amén Y estuvimos aquí el viernes En la mañana El viernes en la noche Ayer sábado en la mañana y en la noche Y hoy en este día continuamos aquí en la casa de Dios Es el mejor lugar para estar, ¿o no? Jesús dijo a María, tú has escogido la buena parte Jesús avisa a María, tú has escogido la mejor parte Y no se le será quitada Aleluya Amén, hermano Esta es la buena parte, hermano Estar en la casa de Dios Y así bendecir su nombre, aleluya Saludos a los que nos están viendo por el internet Estamos contentos, tenemos reacciones De Arruba, de Curacao De San Martín, aleluya No está contento, no está recibiendo saludos Por el Arruba, por el Curacao y San Martín Están siguiendo, aleluya, este seminario Gloria al Señor Están siguiendo el seminario aquí Dios es bueno, amén, hermano Dios está bueno, amén, hermano ¿Cuándo sabe que él está aquí? ¿Cuándo sabe que él está aquí? ¿Cuándo creen que él está aquí? ¿Cuándo quiere que él está aquí? Vamos a cantar esta alabanza, aleluya No estaban cantando la alabanza Gloria al Señor ¿Cuándo sabe que él abre camino? ¿Cuánto saco estas abricamina? El abre camino, aleluya Esta abricamina Gloria al Señor Vos está aquí, no está aquí, no está aquí Me te adoré Me te adoré Dice Vos está aquí, no está aquí, no está aquí Vos está aquí, no está aquí, no está aquí Vos está aquí, no está aquí, no está aquí Vos está aquí, no está aquí, no está aquí Vos está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí Vos está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí Vos está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí Vos está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí Vos está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí Amén. 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 Amén, ahora sí. Amén, ahora sí. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. Oh sí, él ha creyado un camino, así milagro, cumplí promesas, luz a mi escuridad, mi Dios, que gran divotar. y te adorabu Dios y te adorabu Dios y te adorabu Dios o mi saco me que la haces y la aleluya y te adorabu Dios 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 aleluya y te adorabu Dios 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 nos tabla el día y te adorabu Dios 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 Y les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en la Judea y en Samaria y en la parte más allá del mundo. Vamos a orar, hermana, hermana, por el orar. Amén, gloria a Dios, Santa Santa, Dios amado, Dios de gloria a nuestra vida en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! 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 ¡Tengan las bondades adventales, bis hermanos! Continuamos en este seminario en esta mañana, tratando este capítulo 3. Tratando el capítulo 3 aquí. cual el tema es la evangelización en los dos primeros capítulos que hemos tratado hemos enfocado mucho en el ministerio en el sentido en un llamado, cuando Dios llama a una persona y las características o los requisitos que esa persona debería tener lo vimos en el capítulo 1 y lo vimos también en el capítulo 2 de este seminario en el capítulo 4 también se va a enfocar una vez más sobre esa área del ministerio en el capítulo 3 estamos hablando de una área más general o sea, lo que toda la iglesia de Dios tiene que hacer es un trabajo que tiene que ser realizado por todo el cuerpo de Cristo cada persona que ha sido salva y limpiado con la sangre de Cristo tiene un deber de hacer esta labor el texto que leímos en esta mañana nos habla momentos antes de que Cristo subiera al cielo después de su resurrección porque Cristo murió en la cruz lo bajaron y lo sepultaron pero después de tres días resucitó ¿cuándo puede alabar a Dios por eso? la muerte no tuvo poder sobre él pero después que resucitó pasó 40 días más con los discípulos demostrándoles con pruebas demostrándoles con pruebas la Biblia dice que con pruebas indubitables esto significa pruebas que no se pueden contradecir con pruebas indudables que él había resucitado ¿cuándo creen que Dios Cristo ha resucitado? esa es la base del evangelio hermano eso hace el evangelio diferente de toda religión porque los fundadores de todas las religiones murieron y quedaron en la tumba pero el fundador de la iglesia murió pero resucitó a su nombre sea la gloria a su nombre gloria y aquí Jesús antes de subir al cielo una vez encomienda a sus discípulos este trabajo de evangelización él le dice que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y serán sus testigos empezando en Jerusalén siguiendo por Samaria y en toda Judea comisando en Jerusalén siguiendo por Samaria y en Judea completo amén hermanos amén hermanos aleluya pues lo que vamos a ver en esta mañana es pues lo que nos va a ir acá o sea el énfasis va a ser el evangelismo en esa iglesia primitiva pues el énfasis lo va a estar el evangelismo en la iglesia primitiva aquí usted sabe que esta iglesia fue la primera iglesia que empezó ahí en el día de Pentecostés allá en el aposento alto cuando se deramó el Espíritu Santo pues si queremos ver hoy cómo debería ser la iglesia hay que ir al libro de los hechos es la iglesia modelo para nosotros es la iglesia que nosotros debemos copiar la gente está copiando muchas cosas de iglesias hoy en día pero no copian el modelo que está aquí en la Biblia la iglesia primitiva fue la iglesia modelo y a ese nivel nosotros tenemos que llegar también a su nombre sea la gloria y los puntos que vamos a tratar en esta mañana son estos siete puntos lo que sostuvo ese trabajo de evangelismo lo que sostiene el trabajo de evangelismo las formas de evangelismo que usaron en ese tiempo el poder detrás de ese evangelismo el poder detrás de evangelismo el mensaje que ellos predicaban durante el evangelismo el mensaje que no estaban predicando durante el evangelismo el equipo, el equipo espiritual que ellos usaban para realizar ese trabajo el equipo espiritual para poder realizar el trabajo y la autoridad en la cual hacían ese trabajo de evangelismo y también los resultados que tuvieron de ese trabajo de evangelismo porque al fin y al cabo lo que queremos son los resultados al final lo que nos queda es el resultado pero si usted se dio cuenta que los resultados están al final que para lograr esos resultados hay que hacer lo que está primero hay gente que quiere resultados sin hacer las cosas para llegar a esos resultados las cosas no vienen así de la noche a la mañana hay que hacer las cosas de la forma de Dios pues vamos a empezar con el párrafo 3.1 donde vamos a ver lo que sostenía ese trabajo de evangelismo ¿por qué la iglesia era tan efectiva en el evangelismo? porque vemos que era una iglesia que oraba una iglesia que clamaba a Dios ahí vemos que hay como 23, 24 citas donde nos muestra como esa iglesia se dedicaba a orar la iglesia primitiva oraba para todas las cosas ellos no tomaban ningún paso sin primero consultar a Dios sin buscar la dirección y el respaldo de Dios sin buscar dirección y respaldo de Dios amén hermano si usted lee la cita que no la vamos a leer esta mañana usted puede ver que prácticamente en cada capítulo del libro de los hechos hay una referencia a la palabra oración esta referencia es palabra tengo referencia es palabra oración o clamor amén en el capítulo 1 en el capítulo 2 en el capítulo 3 en el capítulo 1 en el capítulo 2 en el capítulo 3 y así subsecuente se ve que era una iglesia que oraba y así en la subsecuente mira que estaba en la iglesia que estaba en la iglesia y yo ya dije que esa iglesia fue y es la iglesia modelo o sea que si queremos ser efectivos hay que orar si no te gusta orar tienes que aprender a orar los discípulos dijeron al Señor enséñanos a orar la iglesia tiene que clamar hermano buscar a Dios amén hermano alabanza el nombre del Señor veamos algún ejemplo hermano lo haganos mirar algún ejemplo el capítulo 1 verso 13 y 14 capítulo 1 si tienen los hermanos algunos hermanos listos para leerle unos textos si tienen algún hermano dispuesto para leer algún texto amén hechos 1 verso 13 y 14 hechos 1 versículo 13 y 14 o si la hermana me puede leer todos los textos serían aún mejores hermana Naomi amén gloria al Señor hermana Naomi por lees a tu retextos hechos 1 verso 13 y 14 y entrados subieron a aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo Juan, Andrés, Felipe Tomás, Bartolomé Mateo, Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judás hermano de Jacobo todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos todos estos perseveraban en qué oración y ruego y ruego súplicas súplicas clamor ante el Señor ellos oraban en todo tiempo cuando ellos venían juntos ellos no perdían sus tiempos en cosas triviales sino se dedicaban a la oración y por eso es que era una iglesia tan poderosa y tan efectiva y cuando hablamos de evangelización la evangelización tiene que ser respaldada por la oración se puede usar muchos métodos mucha maquinaria humana mucha organización humana para alcanzar las almas en el evangelismo pero si no hay oración ninguno de esos planes ni esa maquinaria sirven porque al que Dios unge para predicar no son los planes lo que Dios unge no son los planes sino los que predican nosotros el plan puede ser muy bueno pero si no estamos llenos del Señor no seríamos efectivos en ese trabajo de evangelización Dios quiere fluir a través de nosotros Dios que fluya a través de nosotros amén hermano vimos desde el primer día que el Señor para realizar sus planes escogió a quien a hombres a seres humanos los escogió para prepararlos y para capacitarlos y yo dije desde el primer día que el los escogió para que estuviesen con el eso habla de intimidad de comunión con Dios de oración nosotros tenemos que sacar tiempo para Dios en oración todo el tiempo todos los días individualmente y colectivamente como iglesia amén hermano es triste ver gracias a Dios que me quedé aquí sorprendido cuando yo vi la asistencia del culto de oración porque es triste ver que hay muchas iglesias que el culto de oración es el menos asistido aquí yo vi diferente yo vi un gran grupo aquí en oración clamando y ese es bueno y ese es maravilloso eso mantiene la iglesia fervorosa poderosa ferviente amén hermano aleluya eso cuando la iglesia viene junto a orar para buscar al Señor leamos un rato desde el capítulo 4 de Hechos hermana Nahumi el verso 24 versículo 24 y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay el 29 al 31 y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios ¿Qué sucede aquí en el capítulo 4? Los apóstoles salieron a evangelizar a predicar la palabra los persiguieron los maltrataron amén hermano le dijeron ustedes no pueden predicar más en este nombre los prohibimos evangelizar ¿Pero qué hicieron los discípulos? fueron a los suyos fueron a donde están los otros discípulos y empezaron a aclamar juntos y le dijeron Señor nos quieren estorbar y prohibir de predicar pero no queremos dejar de evangelizar danos más poder danos más unción danos más gracia respáldanos más poderosamente necesitamos seguir haciendo el trabajo y dice la Biblia que cuando terminaron de orar el lugar tembló hermano ahora si el lugar tembló ¿Usted no cree que ellos también temblaron? bendito sea el nombre del Señor hermano aleluya y hermano aleluya y después ¿qué hicieron? siguieron evangelizando mira si usted se está dando cuenta que usted está a evangelizar y el ánimo se está menguando del grupo aleluya vengan y oran clamen juntos clama juntos diga Dios Señor ayúdanos dice Señor Señor ayúdanos parece que las puertas no se abren parece que hay resistencia resistencia pero Dios abre el camino pero Dios está abre el camino Señor gloríficate Señor glorífica Señor toca las almas Señor toca albanas porque el que hace el trabajo de convencer a las almas del Espíritu Santo eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver en una lección más adelante aleluya pero el Espíritu Santo se mueve cuando la iglesia clama cuando puede alabar el nombre del Señor hay que agonizar en oración ahora en el párrafo 3.2 amén para seguir avanzando podemos ver ahí las distintas formas que ese pueblo evangelizaba amén hermano porque hermano hay que buscar la forma de llegar a las almas si o no hermano hay que usar el método que se pueda para llegar a esas almas amén y vemos que había seis formas que usaban para evangelizar había un evangelismo personal un evangelismo personal un evangelismo por las casas un evangelismo desde el púlpito evangelismo al aire libre de multitudes y con literatura amén hermano vamos a ver algunos de ellos en esta mañana primero el evangelismo personal que fue prácticamente el evangelismo más efectivo en la iglesia primitiva cuando hablamos de evangelismo personal nos referimos al evangelismo de una persona a otro amén es prácticamente el evangelismo que más podemos hacer porque diariamente nos encontramos con alguien si o no hermano al salir de tu casa usted tiene que encontrar al alguien amén y desde ahí ya se puede empezar a hacer ese evangelismo personal de hablar con esa persona de testificarle a esta persona amén al avance el nombre del señor aleluya y este tipo de evangelismo es un evangelismo que todos debemos hacer amén desde el primer día les dije que cuando el endemoniado gadareno se convirtió que Jesús lo libertó Jesús le dio esa orden a él de ir a hablar a otros de lo que Dios hizo en él el hombre quería meterse en el barco e ir con Jesús pero Jesús le dijo no, no, no vete a los suyos y cuéntale las cosas grandes que Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti y ese hombre fue y dice la Biblia y iba predicando de persona a persona alabanza el nombre del Señor amén hermano aleluya por eso dije que este evangelismo es el evangelismo que se puede hacer en cualquier hora y en cualquier lugar sí o no hermano lo puedes hacer en la oficina si vas viajando en un avión lo puedes hacer si entras a una panadería lo puedes hacer si entras a un almacén lo puedes hacer amén hermano en cualquier lugar se puede hacer este evangelismo hablar a alguien de Cristo allá en la iglesia en Bonaire digo en Aruba tenemos un hermano él tiene unos años convertido pero este hermano desde que se convirtió hermano se dedica a predicar a todo el mundo hermano él no deja escapar a nadie el que se le pasa por delante olvídese él lo predica amén hermano a veces aleluya estamos haciendo un trabajo en la iglesia cualquier cosa y le decimos hermano vaya a Koiman y compra tal y tal cosa y hermano se va y demora para regresar y cuando regrese viene hombre pastor encontré este hablé con este hablé con este dije este y yo lo pude comprobar por mí mismo un día estábamos en una ferretería pues un hardware y yo compré las cosas y llegamos a la cajera y yo pagué y el hermano estaba conmigo y cuando voy saliendo veo que el hermano no está detrás de mí y yo digo dónde estará este hombre y volteo y está predicando la cajera hermano él no va a salir sin decirle nada bendito es el nombre del Señor alabanza el nombre del Señor aleluya y él se dedica a hacer este trabajo personal todo el tiempo no hay quien le escape hay mucha gente que está muy interesado en el evangelismo del púlpito que vamos a ver después pero este evangelismo personal es el evangelismo más importante pero el evangelismo personal aquí es el más importante créeme ahí uno aprende a predicar y vas a aprender a leer la Biblia obligadamente porque la gente te van a hacer preguntas y si tú no conoces las palabras ¿qué les vas a responder? así en este trabajo personal se te va el miedo y el temor amén hermano pues la iglesia tiene que dedicarse el cristiano tiene que dedicarse a este tipo de evangelismo pues la iglesia me está dedicando amén hermano aleluya según las estadísticas del hermano que escribió este libro y esto ya fue escrito ya bastante años atrás él dice que según las estadísticas comprobadas el 96% de los miembros de la iglesia nunca ganan un alma para Cristo el 96% de los miembros de la iglesia nunca ganan un alma para Cristo ¿usted oíó eso? el 96% de los creyentes nunca ganan un alma para Cristo o sea o sea si hay 100 creyentes en la iglesia pues si hay 100 creyentes de iglesia solamente 4 ganan almas solamente 4 ganan almas ¿y qué hacen los demás? amén hermanos amén o sea usted y yo tenemos que tomar esta responsabilidad o sea yo tengo que dar cuenta a Dios un día ay de mí si no predico el evangelio dijo Pablo ay de mí si no predica el evangelio Pablo avisa amén el otro evangelismo que ellos practicaban era el evangelismo por las casas que también es como evangelismo personal también pero en ese evangelismo uno muchas veces llega al núcleo del hogar al centro del hogar muchas veces uno llega a los hogares y en esos hogares hay problemas y yo sé que ustedes también en este trabajo han encontrado con eso a nosotros nos ha tocado el evangelismo hemos llegado a hogares que en el momento que llegamos estaban en pelea en pleito sin problema y llegamos justamente a esa hora y pudimos dar la palabra y traer paz traer tranquilidad a ellos y a la situación amén hermanos ese evangelismo por las casas a veces nos permite llegar a toda la familia que está ahí amén hermanos aleluya no es fácil porque hay que ir llamando a las puertas y a veces la gente te vende lejos y se esconden amén hermanos y cuando usted llega ahí ellos mandan al hijo a decirte mamá dijo que no está en casa alabanza el nombre del señor pero esta gente iban por las casas amén hermanos aleluya casa por casa familia por familia y en ese tipo de evangelismo ellos ganaban familias para Cristo amén hermanos el otro evangelismo que yo practicaba es el evangelismo en el púlpito prácticamente lo que estamos haciendo en esta mañana donde hay un escenario ya preparado y hay alguien ahí predicando trayendo la palabra amén hermanos aleluya y muchas veces la ventaja si se llama así en este aspecto es que uno puede quizás a veces preparar el mensaje que uno va a hablar pero en el evangelismo en las calles o personal usted lo puede preparar el mensaje con anticipación hay ciertos textos en tu mente en tu corazón pero ahí es según la necesidad que hay en ese momento según el espíritu te guía en este momento amén y por eso es que hay mucha gente que ellos prefieren este tipo de evangelismo de púlpito y a veces lo quieren para ser visto por la gente también amén hermano pero se olvidan de los otros tipos de evangelismo por las calles amén hermano aleluya pues si usted se da cuenta este evangelismo del púlpito amén hermano por más efectivo que sea no es más efectivo que el evangelismo personal muchas veces el evangelismo del púlpito es producto del evangelismo personal porque el evangelismo personal se trajo las almas a la iglesia para así después traer el evangelismo del púlpito amén hermano aleluya pues este evangelismo del púlpito funciona nada más cuando la gente viene a la iglesia pues el evangelismo fuerte el púlpito aquí y atrás solamente ahora gente en mi iglesia y usted sabe que normalmente la gente es apática para venir a la iglesia normalmente gente apática para mi iglesia por eso es necesario el evangelismo personal también tenía el evangelismo al aire libre lo que nosotros hacemos muchas veces nuestras campañas amén hermano que también es tremendo aleluya a mi me gusta el evangelismo al aire libre o sea esa campana y muchas veces allá en Arruba cuando lo hacemos tratamos de hacerlo en un lugar que no es un lugar cerrado muchas veces no lo hacemos en centro de barrio sino siempre escogemos un lugar abierto una plaza un patio para que cuando la gente pasen los vean y que oigan sin querer queriendo y que los vecinos nos oigan sin querer queriendo muchas veces lo hacemos en medio de las casas de gobierno allá en Arruba y ahí predicamos y hay gente que no vienen ahí pero se sentan y ponen sus sillas ahí en su patio de casa y nos oyen no se sientan y no se escuchan amén hermanos o sea obligatoriamente tienen que oír por los autoparlantes es un evangelismo precioso y maravilloso también que nosotros como iglesia tenemos que seguir haciendo también evangelismo de multitudes uno de esos evangelismos se ve en el libro de los hechos en el mismo día de Pentecostés hermanos fue un evangelismo de multitud sin propaganda hermanos sin invitación cayó el Espíritu Santo soñó el ruido el bochinche y la gente dice que vino la gente en multitud ellos estaban celebrando en su fiesta si o no estaban en Jerusalén por las fiestas que estaban ahí pero ahí en esa sala donde estaban los discípulos descendió el Espíritu Santo Espíritu Santo y ese ruido salió afuera y la gente alrededor oyeron eso y dejaron su fiesta y vinieron y vinieron donde estaban los discípulos cuando pueden alabar el nombre del Señor y cuando se juntó la multitud así dice la Biblia se juntó la multitud Pedro dijo esta es la oportunidad Pedro se puso de pie y empezó a predicar empezó a hablar de la palabra de Dios y esa palabra tocó sus corazones tan profundo y ellos gritaron y dijeron que tenemos que hacer para ser salvos queremos ser salvos amén hermano y hermano la Biblia dice que ese día se convirtió tres mil almas fue evangelismo de multitud un evangelismo de multitud tres mil almas tres mil almas amén hermano bendito sea el nombre del Señor aleluya nosotros creemos que Dios nos puede dar también unos evangelismos de multitud aquí en la isla ¿cuánto lo creen? yo sé que esta iglesia está clamando esta iglesia está orando están pidiendo a Dios danos a bon aire danos a bon aire danos a bon aire y Dios lo va a hacer hermano Dios lo va a hacer lo vamos a ver en estas islas vamos a verlo Dios va a salvar las almas no desmayemos hermano sigamos predicando amén y también hubo el evangelismo con literatura y también el evangelismo de manera literatura amén gloria del Señor las epístolas que escribió el apóstol Pablo estas cartas es literatura ¿sí o no? es literatura amén nosotros también usamos literatura cuando evangelizamos usamos los tratados amén es una forma de abrir el camino para poder predicar a una persona no siempre la persona se para oírte a veces no te quiere oír a veces está apurado pero al entregarle la literatura le dejamos ahí la semilla de la palabra y cuánto creen que la palabra tiene poder para convertir la sangre la Biblia habla de un enuco que estaba leyendo literatura estaba leyendo la palabra estaba leyendo en el libro de Isaías 53 donde hablaba de Jesús que iba a ser llevado para ser crucificado como un cordero pero como él no tenía Cristo en su corazón él no entendía lo que estaba leyendo el señor llevó a Felipe ahí una vez más ahí el evangelismo personal amén y una vez más vemos ahí el evangelismo personal y la Biblia dice que Felipe empezando por esa escritura le predicó la palabra de Dios que usó Felipe la literatura lo que ese hombre estaba leyendo y usó esos textos bíblicos para hablar de ese hombre de Cristo y el hombre se convirtió si o no y hasta fue bautizado a no poder alabar el nombre del señor ese tratado que usted deja Dios obra y usa ese tratado esa palabra para llegar a ese corazón amén el párrafo 3.3 hoy tenemos otros medios también de evangelización los medios sociales o no el internet es un medio tremendo para propagar el evangelio y hay que seguir usándolo de una buena forma si o no hermano el párrafo 3.3 el espíritu santo en que era el motor si podemos usar esa expresión detrás del evangelismo de la iglesia primitiva era el espíritu santo el señor Jesús dijo y recibiréis que por poder cuando hayan venido sobre vosotros quien el espíritu santo amén hermano Jesucristo antes de subir al cielo les dijo os enviaré otro consolador para que esté con vosotros y será en vosotros pero también les digo que es ese espíritu santo el que va a redarguir las almas de pecado y usted puede ver en el libro de los hechos que el espíritu santo de dios tuvo un lugar importante en el libro de los hechos ellos dependían de la dirección del espíritu santo que el espíritu santo los guiara los llenara en ese párrafo 3.3 vemos que ahí menciona 22 puntos en la parte más abajo donde vemos el espíritu santo obrando en el evangelismo apostólico daba mandamientos bautizaba componer llenaba llenaba testificaba amén hermano y ahí menciona diferentes cosas que hacía el espíritu santo en esa iglesia primitiva ya ya anteriormente en los capítulos uno y también capítulo dos tanto mi persona y también el pastor george hemos hablado de la importancia del espíritu santo amén hermano y usted puede ver en todo el libro de los hechos hermano la necesidad tan grande del espíritu santo cuánto creen que necesitamos al espíritu santo que hay que seguir pidiendo a Dios que nos llenen el espíritu santo que el espíritu santo guíe su obra mira hermano podemos tener toda la mejor organización la mejor maquinaria amén hermano pero si no está el espíritu santo no podemos lograr lo que Dios quiere que logremos lo que Dios nos logra puede nuestro equipo que usamos puede atraer gente pero no lo cambia y usted ve que iglesias hoy en día usan muchas cosas para atraer gente o no acabamos de ver aquí en estos días un carnaval de cristianos o no y atraer gente si yo pongo aquí aleluya como una discoteca con luces y con música mundana hermano este lugar se llena en pocos días hermano amén con cristianas bailarinas en el altar es que las hay yo no estoy inventando las así igual como hacen el mundo y bailan ahí en el altar como juana la cubana amén hermano yo estoy hablando la verdad yo no estoy exagerando eso atrae gente y usted ve la gente o no pero el adultero sigue siendo adultero el ladrón sigue siendo ador el drogadicto sigue siendo drogadicto el malhechor sigue siendo malhechor no cambian amén lo que cambia la gente es el Espíritu Santo de Dios lo que cambia es el Espíritu Santo de Dios los convence les hace ver su pecado les hace ver lo miserable que están sin Cristo y hace que ellos vienen al Señor necesitamos más y más el mover el Espíritu de Dios en nuestras vidas y en la iglesia hay que abrirle espacio al Espíritu de Dios para que pueda hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas y en la obra de Dios es el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos hace efectivos para hacer este trabajo de evangelización de la forma que Dios quiere cuando lo creen conmigo cuando quiere que Dios nos llene queremos ser más llenos del Espíritu Santo que Dios nos bautice que Dios nos dé más de su Espíritu al alabanza el nombre del Señor al alabanza el nombre del Señor aleluya pues el Espíritu Santo era el motor detrás de la iglesia primitiva amén hermano usted sabe si usted tiene un botecito aquí 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 hay estos botes de pescadores ahora usted puede tener ese bote a remas o no con remas o no usted le puede poner también un motor ahora cuál es más efectivo los remos o el motor el motor verdad ese es lo que empuja ese botecito para que llegue donde tiene que llegar más rápido posible así también la iglesia de Cristo necesita el poder del Espíritu Santo para que no estemos ahí nada más con los remos con las fuerzas nuestras con nuestra sabiduría sino con la fuerza de Dios la fuerza del Espíritu Santo el párrafo 3.4 cuál era el mensaje de la iglesia qué usted cree que fue el mensaje de la iglesia primitiva pero dígalo duro Cristo amén los discípulos no salieron a predicar ni a Pedro ni a Juan ni después tampoco a Pablo ellos proclamaban a Cristo ellos decían que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos amén hermano y cuando ellos fueron confrontados y ahora no puedo confrontar y ellos le preguntaban pero con qué autoridad ustedes hablan esto él decía nosotros hablamos esto en el nombre de Cristo hecho 5.42 dice que no cesaban de enseñar y predicar a quién a Cristo o no a Cristo alabanza el nombre del Señor amén eso era su mensaje ese Cristo que fue crucificado que fue sepultado pero que levantó a los muertos esto es lo que estamos diciendo a las almas no una religión no una filosofía humana amén hermano no estamos enseñando a la gente cicatría estamos predicando a Cristo amén y el único que tiene autoridad para predicar a Cristo es la iglesia salvada por Cristo es usted y yo que hemos sido salvados por Cristo si o no hermano si o no hermano aleluya hermano hay muchas organizaciones que pueden hacer todas las cosas de más cosas hermano pero el predicar a Cristo pertenece a la iglesia hay que predicar a Cristo hermano por todos los días por las calles en las oficinas por las casas por las multitudes en el hospital como le están haciendo aquí en la cárcel donde sea nuestro mensaje tiene que ser Cristo cuando puede alabar el nombre del Señor cuando puede alabar el nombre del Señor alabanza del Señor aleluya amén ese tiene que ser nuestra preocupación nuestra ocupación dar el mensaje de Cristo por eso usted por eso usted como creyente como creyente que anhela evangelizar usted debe estudiar la palabra de Dios y conseguir ahí esos textos que nos habla de la salvación que es en Cristo Jesús para que cuando usted salga a predicar las almas por la palabra de Dios les puede enseñar de Cristo les dije ahorita que Felipe se encontró con un eunuco que estaba leyendo las escrituras en el libro de Isaías y Felipe entró y se sentó con él en ese carro y Felipe adrienta y él se sentó con él en el carro y Hechos capítulo 7 dice que comenzando de esa escritura le predicó de Cristo amén hermano aleluya nuestro mensaje es Cristo céntrico centrado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén hermano ese es el mensaje de la iglesia el mensaje de la iglesia popular es María o no si o no hermano dicen que en María hay salvación así dicen ellos que María es el mediador y usan cosas para tocar los sentimientos de la gente para presentar a María como el mediador una vez oí un cura decir para defender la teoría de que María es el mediador para defender y usó este ejemplo él dice cuando una persona tiene un hijo y el papá va a castigar ese hijo porque ese hijo hizo algo malo entonces él pregunta ¿quién es que siempre defiende al hijo? y la gente dice la mamá amén usted dice ve así es igual con Dios cuando usted peca Dios y el padre está listo para castigarte pero viene María y ruega por ti y de esa forma ellos presentan a María como el mediador pero la Biblia nos dice bien claro que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el ser humano Jesucristo Jesucristo el que boga para nosotros Jesucristo en él se salva las almas por eso salimos a predicar a Cristo no vaya a predicar a otra persona somos parte de una iglesia el movimiento misionero mundial pero no salimos a predicar el movimiento misionero mundial porque el movimiento misionero mundial no puede salvar en el movimiento misionero mundial hay gente salvada por Cristo por eso predicamos a Cristo a su nombre gloria el equipo de trabajo para ir avanzando hermano si tengo una pregunta para que destaque a mi la traducción el mensaje es critocéntrico y la mayoría de nosotros los cristianos incluyendo mi a mi el 95% cuando vamos a predicarle a un nuevo decimos si no te convierte te va para el infierno entonces yo mismo me pregunto por mi mismo por que predicamos el infierno donde estamos predicando fitocéntrico si la persona todavía no ha conocido a Cristo tenemos que enseñarle a Cristo ahora el infierno sabemos nosotros que conocemos si pero el 95% de nosotros cristianos predicamos el infierno y yo digo por que es eso cuando salimos a predicar vamos a mostrar a las personas prácticamente los dos caminos para salvación y vida eterna y el otro es perdición eterna entonces cuando vamos a hablar con esas personas no hay que llegar y decir te vas al infierno no hay que presentarle para que sepa dónde está hay que celebrar esas almas esas almas está en el camino que está yendo a la perdición por eso yo dije que hay que saber los textos que nos indican eso por ejemplo usted le puede decir que hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es perdición y usted le dice usted señor o señora quizás piensa que está en el buen camino pero observe bien en qué camino estás parece bien pero probablemente es ese camino que va a llevar a perdición pero yo estoy aquí para presentarte un otro camino el camino que te lleva para vida eterna este camino se llama Jesús porque él dijo en San Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí mira en dos minutos le presenté los dos caminos y le presenté a Cristo amén para que él ahora sepa qué voy a hacer me parece que estoy en el camino equivocado yo tengo que pasar el camino de Cristo no llegué de una vez le dije para infierno le presenté los dos caminos y le mostré cómo escoger el buen camino amén hermano entonces ahí usted ve que mi mensaje es Cristo céntrico le estoy indicando a Cristo amén y de ahí uno puede seguir hablando de más de Cristo papiando más de Cristo ese Cristo te ama y cómo lo puede demostrar que te ama el Padre lo envió y siendo tu pecador él vino a morir por ti para cargar tus pecados y de ahí le sigo presentando a Cristo y el mensaje es ahí Cristo céntrico muchas veces también el mismo circunstancias por eso yo hablo del evangelismo personal porque ahí en cada persona es diferente yo a veces uso las circunstancias por ejemplo para poder ganar tiempo un ejemplo yo he llegado y encontré una persona lavando su carro y yo sé que está lavando el carro y no me va a querer oír porque quiere terminar de lavar su carro pero yo uso ese lavado de caro para predicarle a Cristo y le digo señor buenas tardes Dios le bendiga está limpiando tu carro bien bonito se está quedando bien oye pero yo quiero hablarte de alguien que quiere limpiar tu alma limpiar tu corazón de tus pecados mira esa misma tensión que tú tienes ahí lavando tu carro esa misma tensión esa persona tiene para ti y él quiere lavar tu alma de tus pecados y de ahí uno arranca y le predica a Cristo amén hermano aleluya pero el mensaje siempre tiene que ir a hablarles de Cristo de una forma u otra mostrarles que necesitan a Cristo después que esa persona se aleje de ti aunque en ese momento no acepte a Cristo pero que se le quede la mente yo necesito a Cristo va a fumar esa marihuana y le viene la mente ellos me dijeron no necesito marihuana necesito a Cristo va a adulterar va a buscar mujeres por aquí por allá y están en esa práctica vuelve y se acuerda me dijeron que necesito a Cristo amén hermano y esa palabra va obrando el Espíritu Santo es que hace la obra y hace que la palabra llegue amén hermano amén cuando yo acepté al Señor porque mira ven la primera vez que acepté al Señor me descarrió una cuanta vez pero había un muchacho un joven que yo iba caminando yo iba pasando y él venía y nos topetamos venía y yo y me me dice me empezó a predicar me empezó a hablar de la palabra entonces me dice mira si tú no vienes hoy al Señor puede ser que hoy sea tu último día bueno y empezó por ahí y habló del infierno y yo me puse me paré y me puse a pensar ven acá sí porque yo era bebía mucho entonces era medio travieso peleaba y cosa entonces tenía no sé estaba como medio nervioso porque pensaba como que iba a tener como algo y entonces así mismo me está predicando y me dice tú tienes que aceptar al Señor ahora y me 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 habló del infierno me hablaba de ese sitio yo no conocía muy bien del evangelio nada nada entonces cuando digo yo wow pero y si yo me voy hoy y si yo me muero hoy vale me está hablando entonces digo me lo siento por dentro de mí y digo si yo para para el pecado para hacer cualquier cosa yo no estoy dispuesto para esto yo no estoy dispuesto y por qué ahora yo no me llevo de lo que está diciendo y acepto a mi Dios y él me dice ¿quieres que oremos por ti? y yo dije sí, sí sí, vamos 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 y cuando me dice cierra los ojos y hace la mano y ahí repite conmigo y ahí fui repitiendo y le digo mira la liberación yo tenía como se me dicen en el mundo como resaca y cuando empezó terminó la oración yo me sentí nuevo yo me sentí como que wow como con esa esa paz como una protección porque no sé dentro de mí había como un temor como que me podían hacer y ahí mismo viene ese joven hablándome bueno y cuando sentí esa liberación como sentí esa paz le dije entonces yo le dije para dónde tú vas ahora porque me sentí demasiado bien lo que me está diciendo me sentí cuando me entonces yo le dije para dónde él va ahora y yo no yo voy a seguir predicando por aquí pero nosotros en tal sitio hay una campaña digo yo verdad como yo no entendía nada de campaña y como eso no si la iglesia entera todo el grupo vamos a estar en tal sitio ahí si usted quiere a tal hora usted coge para allá pero está bien oye yo voy para allá oíste entonces cuando hice así cogí como a las 5 o 6 por ahí cogí para mi casa me bañé y agarré donde me dijo él y allá también otra vez acepté al Señor la gloria fue para el Señor amén Cristo amén hermano usted usted no ha oído la historia de Nicky Cruz y David Wilkerson verdad sabe que fue la palabra que entró profundo allá en el corazón de Nicky Cruz que era un pandillero terrible cuál fue la palabra o las palabras es que cuando David Wilkerson llegaba a su casa llegó a su casa le dijo porque Nicky Cruz quería matar a David Wilkerson porque le estaba predicando la palabra pasó Nicky Cruz que era matar David Wilkerson estaba predi que es palabra y un día David Wilkerson llegó donde él y un día David Wilkerson a llegar a secar y cuando Nicky Cruz lo ve y ahora Nicky Cruz la miré le dice te voy a cortar en pedazos y David Wilkerson le dice me puedes cortar en pedazos pero cada uno de esos pedazos te van a decir Cristo te ama y eso él no lo pudo aguantar hermano y él iba a descansar y eso se le quedaba en la cabeza y estaba sosegada y estaba en su cabeza gloria al Señor amén hermano bendito sea el nombre del Señor bendicionarte el nombre del Señor nos falta 3.5 pero lo vamos a parar aquí pero nos va a parar amén nos falta nada más 3.5 y 3.6 nos falta 3.5 y 3.6 del 3.5 que es el equipo del trabajo de la iglesia o del evangelismo que son los nueve dones el pastor George ayer cuando estaba hablando ahí del llamado de Dios tocó estos dones no todos pero los tocó bastante amplio alguno de ellos pero este era el equipo que usaba la iglesia los dones del Espíritu Santo que son facultades sobrenatural que Dios que el Espíritu Santo da al creyente para la efectividad de la obra de Dios entonces vemos ahí que son los nueve dones el don de conocimiento palabra de conocimiento de sabiduría de sabiduría de discernimiento de discernimiento el don de fe milagros sanidades sanación profecía lenguas lenguas e interpretación de lenguas e interpretación de lenguas ese era el equipo de la iglesia así como David fue a confrontar a Goliat así de manera David enfrenta a Goliat y que hizo David llevó el susurrón que en ese saco que llevó pero cuánto cinco piedras bendito sea el Señor ese era su equipo el equipo de la iglesia son los dones del Espíritu Santo por eso se necesita que Dios nos llene y nos bautice para que estos dones se tornen realidad amén y el 3.6 que es la autoridad del evangelismo que es prácticamente las cosas que hemos hablado ya anteriormente también o sea la palabra de Dios eso es lo que vamos a predicar y el nombre de Cristo Marcos dice en capítulo 16 Jesús dijo predicate el evangelio a toda criatura y después Él dice en mi nombre echarán fuera demonios ¿si o no? en el nombre de Cristo y usted ve en el libro de los hechos el nombre de Jesús siendo proclamado orraban por los enfermos ellos orraban por los enfermos y decían en el nombre de Jesucristo levántate y anda orraban por los endemoniados en el nombre de Jesucristo salían los demonios esa es la autoridad de la iglesia la palabra de Dios el nombre de Jesucristo nombre que es sobre todo nombre bueno para ir a alabar ese nombre y el poder del Espíritu Santo y hermano de esta forma la iglesia primitiva fue efectiva y usted puede ver los resultados las almas se salvaban la gente era bautizada en agua bautizada en el Espíritu Santo milagros maravillas cosas poderosas en el nombre de Jesucristo amén y era tan efectivo en esa iglesia que hoy la iglesia existe aún por causa de esa iglesia primitiva amén hermano aleluya se dedicaron a la evangelización Cristo vive para siempre cuando quieren que sigamos como la iglesia primitiva cuando decían ser como la iglesia primitiva la iglesia tiene que salir a evangelizar hacer el amor del Señor vamos a estar de pie aleluya y en esta mañana es bueno que si usted no se ha dedicado a este trabajo usted diga al Señor aquí estoy el pastor George decía ayer que si usted dice que tiene un llamado y aquí en la isla no hace nada no evangeliza no ven a hablar de llamar empieza aquí empieza ahora hoy mismo es un buen día para empezar tenemos almas para Cristo a veces como pastor uno está ahí dedicado ayudando a la hermana ayudando a este amén y aún así salimos evangelizar yo salgo evangelizar todas las semanas aleluya pero el hermano que no tiene esa carga de atender los hermanos de la iglesia y todo eso salga y gane almas tráigalos aquí y deja que el pastor los pastore amén ese es su trabajo ese es nuestro trabajo nosotros hacemos la nuestra usted haga lo tuyo gane almas oh aleluya yo quiero ganar almas para ti oh gloria al nombre del señor sigue alabando a dios hermano sigue alabando al señor aleluya gloria a dios gloria a dios cristo vive el señor está aquí señor está aquí aleluya el espíritu de dios está en este lugar está bien el lugar aquí hay almas que ganar si señor que se oiga el que canta no se oiga el que canta el micrófono del hermano que está cantando no se oiga aleluya usá mi pavo voluntad señor usá mi pavo voluntad señor mi nota mi nota di mi me mi vida está di vos usá mi pavo voluntad señor mi nota Mi vida está de boa Usa mi pavo voluntad, Señor 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 Si, sigue cantando Usa mi pavo voluntad, Señor 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 Señor, Señor, Aleluya Usa mi pavo voluntad, Señor Usa mi pavo voluntad, Señor Usa mi pavo voluntad, Señor Amén Se'mam Amén 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 la gloria para llevar esta gloria a su papá y pide, señora, llenura con el Espíritu Santo la gloria 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 Pedimos a los niños que pasen delante Quien presidió en esta mañana Amén Amén